La Crioterapia ¿Y qué hago para la cara? ¿Me bajo y no respiro? ¿Cómo te sientes? Y con frío, pero bien Pero aquí me está entrando todo esto Está saliendo mucho frío Pero va bien La voy arrancando bastante bien Es un frío que... ¿Lo puedo agachar? ¿Estás reunionales? ¿Qué tal? Muy bien Te ayuda mucho a las articulaciones Te ayuda a desinflamar cualquier músculo que tengas lesionado Las vértebras Toda la contractura que puedas tener en el cuerpo principalmente Te sientes agotado Te estabiliza, te da la pila otra vez Te activa la circulación Inclusive te desperta la serotonina otra vez para que te estés contento Voy a venir 10 veces por semana De hecho es tan seguro que puedes tomarlo por la mañana y por la noche Sacil, Spaki lo tienen Y si acabo de hacer la crioterapia de chill out Me la pasé un poco frío, pero muy bien Pensé que iba a ser más frío Ahora voy a sentir la relajación Realmente sí tenía un dolor muy grande en el codo Y lo estoy sintiendo bastante mejor Y pues nada, se los recomiendo ¿Ok?